Tres de las fugas de agua más comunes de trituradores de basura. ¡Acompáñame! Los trituradores de basura generalmente tienen fuga en tres lugares. La parte superior, las conexiones de las tuberías y la parte inferior. Para saber dónde tiene una fuga su triturador de basura, revise los siguientes lugares. 1. La conexión entre el fregadero y el triturador de basura en la parte superior del fregadero. 2. La conexión de la manguera de lavaplatos en el costado del triturador de basura. 3. La conexión de la línea de drenaje también ubicada en el costado del triturador. Y ahí lo tiene. Tres de las fugas de agua más comunes en los trituradores de basura. Si esta información le resultó útil, asegúrese de compartirla y seguirnos en nuestras redes sociales. También llámenos para cualquiera de sus necesidades de limpieza de drenaje y plomería. Mi nombre es Armando de Plomero en Phoenix. Nos vemos en nuestro próximo video.